. Yo sé que tú no puedes con las dos cosas. ¿O tú no te acuerdas de Tom Hanks en Forrest Gump? No, Tom Hanks en Forrest Gump. O sea, que ese tipo es mi preferido. Ajá. . Llévate solo aquí, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿No puedes con la tentación? . Lamentablemente, las sospechas eran ciertas. . 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 más lejos que el cielo